¡Hola! ¿Cómo se llama esta carne? Esto es jamón de cerdo ibérico. ¿Jamón de cerdo qué? Ibérico. Ibérico. Bueno, pues vamos a probar. Esto que es... Y crudo, para que no preguntes. Sabroso, ¿eh? Muy bueno. Es un jamón curado. No está crudo, es curado. Pura bellota. Que es el fruto de la ensina. Entonces, pues... ¿Cómo lo curan? ¿Cómo lo preparan? Es un sabor afrutado. ¿Cómo lo preparan? Bueno, el cerdito lo mandan a las dehesas a comer bellota. Y hierbas aromáticas. ¿Cómo sabe? Platícanos. Sabe a Dios. Perfecto. ¿Algún saludo para televisión? Rodrigo Torreblanca. Rodrigo Torreblanca. De Estados, ¿verdad? Sí. Vamos. Por favor, disculpe la interrupción. El cerdo ibérico, prácticamente es español. Se suelta a las dehesas. Que es un tipo de campo rudo. Pero el cerdito como que hace ejercicio y aparte ahí mismo come la bellota y come hierbas aromáticas. Entonces, toda la grasa que come se infiltra en el músculo del cerdo. Que es la grasita que ven, es el marmoleo que se forme justo en el músculo del cerdo. Que es en las pachas traseras que se llaman jamones. ¿Cuál es el sabor? ¿Por eso el sabor? Bueno, ya depende del tiempo de curación del cerdo. Normalmente son, no sé, ocho meses. Es un año, dos meses. Y con eso basta. ¿De dónde es originario este cerdo? Este cerdo es ibérico, es hispánico. No hay, no hay que ser de igual en ningún lado del músculo. Y pues estamos degustando aquí para una empresa que se llama Proacón. Este se llama Iversur. Iversur. Que es lo que es el servicio que se le está dando a la empresa. Ellos se dedican a la construcción. Así es. Pues estamos viendo que están participando el día de hoy en esta 29ª convención de mineros con esta degustación. Vamos aprovechando el espacio o algo que nos pueda agregar para esta pequeña entrevista. Este es el Parque Avellotero que estamos para hacer verles. Y bueno, estamos en toda la República para que compren su producto. ¿Alguna página web? Sí, es Iversur.arroba. www.alimentosurotros.com Ok, perfecto. Para que nos visite ahí la gente. Sí, claro. Ahí estamos. Muchas gracias. Gracias. ¿En su nombre? Manuel. Manuel Conroy. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel.